Buenas tardes, en nombre de la comunidad de hermanas, del equipo directivo, del Consejo Académico y de todo el nivel superior, Nuestra Señora del Perfecto Socorro, sean bienvenidos a este acto de inicio del ciclo electivo 2018, revestido para la ocasión de nuevas expectativas y entusiasmo para los ingresantes y también para aquellos que vienen transitando el camino del querer ser. Primera escolta, Córdoba-Luisina, con un promedio de 8,88. Segunda escolta, Gaspuri-Muriel, con un promedio de 8,78. Bandera Papal, Pavarini-Luzmila, con un promedio de 8,61. Bueno, los invito a que nos pongamos así, sentados como están, en la presencia de Dios, que ve en nuestros corazones, eso es lo más importante, y que en su presencia confiemos, consagremos, entreguemos todo cuanto vamos a vivir a lo largo del este año que comenzamos. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, dispuestos a caminar de Tu mano durante este nuevo ciclo que comenzamos. Lo ponemos en Tus manos para crecer en responsabilidad, en sabiduría y, sobre todo, en amor fraterno entre nosotros. Venimos con el corazón dispuesto a vivir como hermanos que, aun siendo diferentes, estamos unidos por un mismo ideal. Queremos avanzar a la luz de los valores que vos mismo has colocado en nuestras manos. Ayudarnos a caminar en busca del conocimiento que nos permita valorarte cada día más. Que en cada página que investiguemos podamos descubrir Tu grandeza y Tu generosidad. Que en cada rincón de nuestra escuela sintamos Tu presencia que nos invita a la unidad y al amor sincero. Danos la gracia de respetarnos entre nosotros sin desconocer que las diferencias constituyen nuestra riqueza y nos permiten valorar la individualidad en cada uno de nuestros compañeros. Señor, que nuestra alegría sea auténtica y sincera y que si podamos vivir en solidaridad cuando algún compañero pase por un momento difícil. Que podamos ser testimonio de verdad y sinceridad y que la mentira nunca tenga cabida en nuestras aulas y menos entre nosotros. Te pedimos que nosotros los maestros preparemos nuestras clases de cada día con amor y responsabilidad. Ilumina el entendimiento de cada uno de los que preparamos las clases y de los que estudian. Para que unidos crezcamos cada día en la verdadera sabiduría. Te pedimos Señor que guíes y acompañe nuestros pasos cuando vamos de camino. Aleja de nosotros cualquier peligro que pueda dañarnos en el alma o en el cuerpo. Danos la gracia de ser fieles al proyecto de nuestra institución y que cada día de este año escolar sea un espacio para hacer el bien y un escalón para acercarnos a Ti. Esto te lo pedimos Padre Dios por intención del Inmaculado Corazón de María nuestra Madre del Buen y Perpetuo Socorro. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y que a ustedes a sus familiares, a sus amigos los bendiga los protege y los resguarde de todos los males Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Voy a partir de la idea que me fui anotando en un apuntecito como para guiarme de la idea de la celebración este año nuestro lema institucional que va a durar por cuatro años que iniciamos el año pasado va a poner hacer énfasis en la celebración en el celebrar juntos por eso la palabra en plural en el plural en la tercera persona del plural que nos incluye a todos y cuando decimos celebramos nos paramos en el lugar de pensar que la educación es una celebración que cada uno de ustedes que cada uno de nosotros elija esta tarea esté en este lugar habite este espacio constituya una comunidad educativa es un acto de profunda celebración y por si fuera poco este año tenemos una celebración más que especial diría que para cada uno de nosotros va a ser inédita única no vamos a tener ocasión creo de volver a vivir este acontecimiento particular que es el centenario de esta casa de estudios cuando decimos que integra las diferencias y retomo incluso para conceptos que el padre vertía recién es esta construcción colectiva la que logramos hacer cuando miramos el nivel superior del instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de alguna manera esta identidad colectiva la construimos dando lo mejor cada uno de nosotros cada día en nuestros haceres cotidianos en nuestro saludo de inicio en nuestro esfuerzo de trabajo en lo que damos en nuestra tarea como docentes quienes lo somos como directivos quienes tenemos este desafío cada uno de ustedes como estudiantes y es una celebración recibirlos a cada uno de ustedes chicos marco y subrayo a los ingresantes que están dando sus primeros pasos en esta casa y tenemos mucha gente reincidente es decir que viene a hacer otras carreras eso da cuenta seguramente de que han encontrado aquí algo más que un servicio educativo que han encontrado un lugar del que se sienten parte y eso es uno de los objetivos fundamentales que nosotros nos proponemos como comunidad educativa cada uno de mis compañeros docentes en muy buen número presentes hoy constituimos este grupo de docentes de compañeros y de grupo de trabajo de equipo de trabajo que piensa proyecta y genera toda una serie de acciones solo y para cada uno de ustedes y para que la formación que cada uno de ustedes reciba sea de calidad tenga los principios cristianos que nos sobre los cuales se asienta nuestra historia y nuestra convicción pero también les permita a ustedes irse tomar vuelo pero tomar vuelo con seguridad con tranquilidad con las fortalezas que les da que les dé ese proceso que transitarán por esta casa por último tal vez no sería el momento ideal porque faltarían algunas personas que son específicamente detinatarios de esto pero me permito decir algo en relación a las cuestiones de las políticas educativas la tarea docente no deja de ser un trabajo dentro de una estructura de un sistema educativo y dentro de una estructura de trabajo por lo tanto como tales como trabajadores tenemos nuestros derechos y también tenemos como miembros de una comunidad educativa nuestras obligaciones esto el equilibrio justo diría también algún filósofo por ahí la miro acá a mi compañera entre estas obligaciones y estos derechos me parece que es donde vamos a encontrar nuestro compromiso con la tarea docente nuestro compromiso con nuestros estudiantes con aquellos que dan sentido a nuestra tarea apelo a que trabajemos más fuertemente para generar jóvenes comprometidos jóvenes bien preparados que salgan a la tarea salgan sean lanzados a su proyecto de vida con muchas más fortalezas que debilidades si bien sabemos que como humanos que somos tenemos siempre algún aspecto que no es tan luminoso en nuestras vidas pero paremosnos en esas luces y sobre esas luces construyamos lo que queremos para dar a los demás construyamos sobre esas luces el futuro de estos jóvenes dando lo mejor cada uno de nosotros buscando con creatividad hacer este equilibrio entre nuestros derechos y nuestras obligaciones pensar nuestro trabajo que como muchos trabajos y no como todos es un trabajo de alta repercusión social trabajamos con personas cada uno de nuestros estudiantes son esas personas de las que somos responsables mientras estén cara a nosotros trabajando estudiando formándose y tenemos que marcar la diferencia en ese sentido sobre todo pensando en que ellos van a ser como siempre les digo y se los digo incluso a cada uno de ustedes poco tiempo después en pocos años nuestros colegas en ese sentido apelo a lo mejor de cada uno de nosotros como una comunidad educativa fuerte que tiene claro sus objetivos que los objetivos no somos cada uno de nosotros el objetivo es la comunidad educativa y en todo caso cada uno de nuestros estudiantes para dar este año y en los que vengan lo mejor de nosotros no va a ser nada mejor ese el regalo que podemos dar por el centenario a nuestra querida a nuestro querido perpetuo socorro